un cabello de los cerdos. Hubo un tiempo que dejaron abandonado este lugar y entonces se hizo como el rescate, porque se hicieron algunas remodelaciones, como obviamente con el techo. Pero durante ese rescate, fue donde se encontró esos errantes que estaban aquí. Y también se encontró la piedra que está en la parte de atrás, en la que está encima donde está el círculo, ahí colocaba la palma del caballo y era pues para cambiarlo en capaces de cerrarles. Y esta casa como les mencioné era mucho más amplia, de hecho se abarcaba hasta el alto terreno que tenemos en la parte de atrás, que ya actualmente va a ser un estacionamiento. Y también se menciona que esta casa se veía como vestíbulo hacia el puente de Lugas, pero también cuando venían los viajeros podían instalarse en este lugar. Y se comenta que por los años 350, esto era una visita. Y de este lado tenemos estas imágenes, más que nada representan lo que es el puente de Lugas, pero se han encontrado mucho material como este, en el que se comprueba que no solamente estaban esos cinco puentes como en la maqueta, de hecho se habla de nueve o hasta más. Aquí solamente aparece uno extra, por ejemplo este de enfrente, si es el puente de Lugas, pero el segundo es un puente que se llamaba de Romero Barbas, el cual se fue completamente destruido. Y este de aquí que solamente se le ve como el arco, es el no barro, que aún pues se encuentra conservado y que se puede transitar. Y aquí tenemos que hacer pleno lo que es el puente de Lugas, y lo que van a poder ver es esta clave del puente. Van a pasar por donde pasábamos, entre de San Francisco. Y se comenta que el puente tiene cinco altos, que los otros dos son un poquito más chiquitos a estos tres y se encuentran en los extremos. Pero como vimos en las imágenes pasadas, a partir de esta es donde hace el entubamiento de San Francisco y por esa razón no se puede acceder a las demás. Y en sí la construcción del puente comenzó en 1555, pero hasta 1682 ya quedó consolidado. Pero de esto les explicaré un poquito mejor en la parte de abajo, que es donde se ven más chiquitos años de construcción.